A mí que tú quieres, aquí llegó tu tiburón Yo quiero perrear y fumarme un blunt Ver lo que esconde ese pantalón Yo quiero perrear y fumarme un blunt La rola ya me explotó La nina bailando se botó Ese culo se merece todo Se merece todo Se merece todo Se merece todo